¡Vamos! ¡Cholo! 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 ¡Chol! 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 3 2 3 ahí está 1 2 3 1 3 y así le tengo a mi mierda ¡You hit like a b***h! ¡YES! 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 ¡Vamos! ¡A ver! ¡Estás jugando! ¡A ver! ¡Otra! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuantos de les culeros! ¿Qué te ocurre? ¡Seis! ¡Esto desmarrás el principio! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!